Me gustaría empezar y primero que nada, primero que nada agradecerte mucho por tu entrevista, por tu tiempo, por tu amabilidad, para esta entrevista para Acústica, acerca de unos temas que estamos viendo y que nos gustaría llevarle a la sociedad desde una óptica de un especialista. Actualmente, y lo platicamos hace unos segundos, estamos viendo una época increíble, donde a partir de la llegada de Internet todo se disparó y todo estaba más cerca. Pero también vienen algunas desventajas con esto, porque se viralizan muchas cuestiones que no son ciertas. Entonces, con la llegada de los blogs y de las redes sociales, yo ahorita ya todo el mundo es periodista. Todos somos periodistas, todos podemos dar nuestra opinión, aunque no seamos expertos, aunque no tengamos ninguna formación. Lo increíble de todo es que se comparte, se viraliza y se hace verdad. Como decía Romero Simpson en uno de sus capítulos de Los Simpsons, si está en Internet debe ser 100. Exacto. Entonces, ¿cómo podemos nosotros confiar en la veracidad de un medio? De lo que ves todo. Pues mira, yo creo que actualmente, a diferencia de otras épocas, por primera vez en la historia, la comunidad tiene control de esta información, ¿no? Y yo creo que estamos terminando una etapa educativa donde era muy fácil de repente montar una noticia falsa y hacerla creer que era cierta por medio de algún meme chistoso o algo así. Me imagino que alguna vez viste los memes de la Tercera Guerra Mundial, de muchísimas cosas. Pero yo creo que la gente en este momento ha despertado muchísimo su intuición de darse cuenta cuál es una noticia verdadera. Yo he oído cada historia de noticias, información. Ha sido muy intuitivo cómo la gente por sí sola ha encontrado la forma de identificar cuál es una noticia verdadera o no. Evidentemente, lo que yo siempre les digo a mis amigos, porque muchos me preguntan, esta noticia es cierta, ¿no? Siempre verifica la fuente de la información, ¿no? Porque ves la foto y ves abajo este chiringuito noticiasrojas.info. Entonces, lo primero que tienes que hacer es checar la fuente de información, siempre es lo básico. Pero yo creo que al paso del tiempo, inclusive hoy en día Facebook está poniendo normas muy estrictas sobre el origen de las noticias. Tienen muchísima gente que está controlando esta parte de la red porque para ellos es un... Ahorita toda la atención de la gente está en Facebook. Entonces, sí hay muchísima... Hay muchísimo control de la información, ¿no? Por medio de inteligencia artificial y por medio inclusive de usuarios que administran y controlan estos datos. Pero sí es difícil confiar porque realmente no sabes el origen de la nota, ¿no? Pero siempre, es importante lo primero checar es el origen de la noticia. Y me lleva mucho la atención porque uno podría pensar, bueno, ciertas personas de un nivel cultural o académico son las que caen en esto. Pero me ha llevado la sorpresa de que incluso periodistas, incluso gente de la política, no hace mucho el nuevo presidente de la Comisión de Cultura del Senado, que es el señor Sergio Mayer, retuiteó una broma acerca de un actor porno al que había que apoyarlo, había que felicitarlo y sentirse orgulloso porque había ganado un concurso, un éxito. Entonces, cualquier, cualquier persona estamos a expensas de sufrir lo que pasó este señor, ¿no? Cualquier persona puede decir... En Rebeca de Alba creo que también le pasó eso. Sí, muchas personas. Celebridad es más notorio, ¿no? Porque tiene fama. Mucha gente lo sigue, obviamente. Y ni hablar de lo que dicen nuevos nuestros subgobernantes. Claro. Nuestro presidente Peña Nieto que vamos a extrañar por sus ocurrencias. Pero eso quiere decir que cualquiera puede caer en esto. Sí, pero ¿sabes qué? Estamos viviendo una época donde nos hemos vuelto expertos en leer encabezados. Si te das cuenta, la mayoría de las notas que aparecen principalmente en Facebook, nos hemos vuelto expertos en solamente leer el encabezado, medio ver la foto, medio leer un poquito la descripción. Y entonces somos expertos en eso. Ya estamos en una época donde si tu encabezado y tu foto tienen cierto enganche, pueden agarrar... te pueden... meter a la nota. Pero no hay un porcentaje muy alto de la gente que hace clic y lee la noticia. Entonces ese es el problema. Evidentemente también, pues digo, está muy difícil estar al día. Hay tanta información constante y permanentemente en cualquier red social, Twitter, Instagram, Facebook, de todos los temas. Entonces sí, es difícil de repente estar al día. Pero es tan fácil como que si vas a retuitear algo, pues tengas por lo menos dos segundos más para leer y ver de qué se trata. Pero no hacemos eso porque ya todo es tan rápido. Ya ahorita pasa algo con el presidente y en cuántos segundos te late que la noticia se viralice antes. Antes, imagínate todas las cosas que hacían los presidentes y nunca nos enteramos. Pero hoy en día te enteras muchísimo más rápido. Y yo creo que es parte de la época en que vivimos. Muchísima gente cree que esta dinámica que estamos viviendo con las redes sociales nos hace estar mucho tiempo con el teléfono. Sí, evidentemente. Pero yo creo que lo que hace en realidad es exponernos quiénes realmente somos. Hoy en día ya no puedes hacer algunas estupidez en la calle porque siempre va a haber alguien que te está grabando. Entonces realmente yo creo que las redes sociales nos han llegado para exponernos y ver quiénes realmente somos. Tiene tantas ventajas como desventajas de repente. A mí me impactó mucho una historia en donde una persona, un señor, sube la foto de su esposa y de su hija y pide que la repiten, le den forward, la compartan, porque quería encontrarlas. O sea, él decía que tal vez habían sufrido algún secuestro o algo así, necesitaba encontrarlas. Finalmente las encuentra gracias a las redes sociales y era que tanto la esposa como su hija habían escapado por maltrato, por abuso. Y las encuentran pues para matarlas. Entonces las redes sociales ayudaron a que esta persona cometiera un crimen y la facilidad con la que nosotros compartimos algo. Creemos en la historia, creemos en la historia. Y es que es lo que te decía hace un momento, ¿no? O sea, nos volvemos expertos en leer lo que está encima, ¿no? No vamos a la profundidad de la nota como lo mencionaste hace un momento. Ya cualquiera es reportero, ya cualquiera puede decir, investiga eso, pero la gente experta, la gente especialista como tú, pues yo te digo algo y no me lo crees. Tú vas, lo investigas, lo analizas, creas tu criterio, lo escribes, lo pones en tu formato, en tu sentido editorial y lo expresas. La comunidad hoy en día tiene este poder, pero no tiene el conocimiento de realmente poder meterse a la nota y entenderlo. Entonces sí, evidentemente ese es un problema. ¿Cuántas veces ha pasado ese caso que tú tienes o que reportan a la hija extraviada pero resulta que la hija se escapó porque el papá y todo se fue con el novio? Entonces sí es muy difícil. Yo lo he vivido muy de cerca con amistades en las redes sociales donde de repente quieren, mi hija se escapó y es nada, yo ya no voy a compartir nada porque uno nunca sabe. Y es lo que te decía hace un momento, la gente ha entendido esto, la comunidad se está dando cuenta del poder que tiene al utilizar su teléfono por cualquier tipo de red social. Y yo creo que sí la gente está más consciente de lo que tiene hoy en día porque no sabes el daño que le puedas causar a alguien compartiendo una nota si no la verificas antes. Yo eso siempre se lo digo a mis amigos, chequen siempre el origen de la nota, quien la manda, por qué la mandan. Mi esposo me dejó, a ver, a ver, ni te metas, ¿no? Pero yo creo que sí, la gente se está volviendo muy inteligente, se está dando cuenta de esto y yo creo que nos vamos a enfrentar a una nueva era donde la gente realmente va a empezar a compartir noticias esa información más verídica. Pues agradeciéndote de nuevo, de nueva cuenta de tu atención, de tu tiempo, gustaría que nos platicaras un poquito acerca de ti. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu formación? ¿Cuál es tu ocupación? Pues mira, yo soy originario de la Ciudad de México, yo tengo más de 22 años viviendo aquí en Cancún, de los cuales pues me he dedicado la mayoría a la parte digital. Yo empecé básicamente con el cuestionamiento, fue muy interesante como, desde chavo siempre estuve interesado en la informática, yo tuve una Commodore 64 con un tecladito, conectabas a la televisión blanco y negro, tenía un librito donde venían todos los códigos donde tú copiabas, ¿no? Entonces, unos teclotas así. Siempre estuve interesado en eso, no sabía exactamente qué quería, pero sentía que por ahí era mi camino, ¿no? Al llegar aquí a Cancún, este, escapando del smog del DF con mis tres hijos, este, encontré un mundo de oportunidades en la parte digital, porque cuando me encontré la maravilla del internet y te das cuenta que hay un montón de cosas, mi primer acercamiento con internet fue con cajú y yo decía, ¿cómo chingados le hace a la gente cuando tú escribes algo que aparezca? ¿Cómo sabe? Entonces, empezó ahí mucho mi interés y mi deseo de conocer cómo funcionaba eso. Me fui metiendo, me fui especializando en aquel entonces, no había, o como hoy en día cae certificados, aprende a Facebook, aprende a Instagram, no había nada, no existía ninguna información, eran foros donde te tienes que registrar, donde había algunos expertos que más o menos te decían y tú tenías que ir aprendiendo, incluyendo, entonces me dediqué mucho a esto, trabajé en agencias de viajes y tuve la oportunidad de trabajar para Best Day, cuando empezaron, cuando Best Day empezó a hacer Best Day, estuve trabajando con ellos, muy agradecido por la oportunidad que me dieron, estuvimos trabajando también para Xcaret, Xelha, Mayacobá. Entonces, siempre he estado dedicado a la parte de mercadotecnia digital. Lo más importante que he descubierto al paso de los años es, cada vez que hacemos un salto digital en cuanto a nuevas plataformas o nuevos medios, los saltos cada vez son más largos, la tecnología tiene un mayor alcance, la penetración que tenemos hoy en día con con las redes sociales y todo eso que vivimos actualmente, es impresionante, es impresionante. Entonces, pues yo me he dedicado básicamente a atender a las empresas y ofrecerles, desde mi punto de vista, estrategias diferentes a las agencias grandes, a las agencias comerciales, ¿no? Trabajo muy de cerca con el cliente, trato de vivir su experiencia, de entenderlos y poderles decir la verdad de cómo poder triunfar en internet, porque pues actualmente si las agencias grandes, las agencias fuertes, las agencias comerciales tratan de tener cuentas grandes, cuentas poderosas con mucho dinero, claro, obviamente todo el mundo quiere eso, es un negocio. Pero a mí me interesa muchísimo el resultado real, el resultado de que creas una estrategia, el cliente la implementa y tiene resultados, ¿no? Eso para mí es increíble, eso para mí es lo que me motiva a trabajar día a día, en lo que hacemos actualmente con la agencia de Yofu Media y, pues afortunadamente ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos creciendo. Muy bien, pues muchísimas gracias por tu entrevista. Ah, muchísimas gracias a ti, MF. No, 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 no.